Déjame Porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Buenas, buenas, buenas noches Buenas noches Sabira Qué lindo, qué bonito Qué clásico de los viernes Con otro sabor Aquí no hay guitareada No hay folclore Sí hay asado Y hay cantores Y músicos Pero... Y viene la Sabira a querer tocar también Buenas noches queridos amigos Homenaje y un día especial Para las mami Para todas las mami Que nos trajeron al mundo Para todas ustedes Que nos hacen el aguante Todos los viernes Les dedicamos Todo canciones románticas Música y recuerdo Espero que les guste Buenas noches Gonzalito hermano mío Buenas noches Silvio Buenas noches A toda la banda acá La gente presente Y bueno Toda la audiencia Que siempre está firme Ahí conectada Ya que tenemos Casi 200 conectados en vivo Un saludito para todos Y bueno Y un clásico Diferente Con especial Para el Día de las Madres Como para darle Una vuelta a Rosca Buenas noches Jorjito querido Buenas noches Buenas noches Buenas noches Queridos amigos No nos olvidemos de compartir Este clásico Los viene para que siga creciendo 150 amigos conectados Como dice Jorjito Hay que compartir Te estaba matando El reflector nuevo Puse un reflector nuevo Y me lo estaban encandilando A George Parecía un payito Ahí Buenas noches Raulito Buenas noches Don Silvio Y a toda la gente Que nos sigue por el Face Raulito querido Con la viola eléctrica Ahora Si estamos probando Acá Pero muy bien Tiene micro Fuerte El aplauso para Esteban Rodríguez El profesor Buenas noches Buenas noches Buenas noches para todos Buenas noches para toda La gente clásica La gente de la producción La gente que está al lado Y la gente que nos está mirando Por Face Muchísimas gracias Por seguirnos ¿Cuántas personas Tenemos ahí conectados? Ya hay 160 amigos conectados Sí señor Le tenemos que pedir en público Pedirle disculpas Chao Saluda a la Samy Una genia Muy bien mi amor Le dio un ataque de pánico Mira como está comiendo pan La Samy Está entrando el pan Es contagioso Tenemos que hacer público El pedido La disculpa Esteban El acoso musical Que le hicimos Acá el maestro El maestro Esteban El profe Nos enseña todo Nos tiene Los chagos son grandes músicos Pero es el que nos está marcando Nos está enseñando Así que toda esta semana En el ensayo Lo hicimos salir Un par de canitas Lo hicimos aprender Mil y un canciones ¿Cómo hasta Como seguimos vos Con el negrito Con los tapas O viene Tomás Ignacio Oga Que es la figura Hoy Tomás Se pone la 10 Se pone la 10 Con juguetito nuevo Silvio Sí señor Sí señor ¿Seguís vos? ¿Quién canta? ¿Jorguito cantas vos? ¿Usted es maestro? ¿Quién va a seguir tocando? Toco yo Muy bien Ven y Samy Ven y déjalo tocar Bueno Espero que lo disfruten Espero que les guste mucho Vamos a salir Va a ser una noche Sin folclore Va a ser todo Música Y recuerdo Para todos ustedes Que lo disfruten Penumbra Penumbra Se aferró a tu piel Y el mar Se sintió celoso Y quiso en tus ojos Estar él también Tu boca Sensó a peligrosa Tus manos La dulzura son Tu aliento Fatal Fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Y mi corazón Terrenura Que simple se apura Carincias Que brindan Que brindan Amar Prichos Muy despacio Dicho Entre la penumbra Que les gusta Te 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 gusta Y ya nada importa La vida vida, lo ha dictado así, si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pides. Que no te ame así, si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pides, yo no te ame así. Que no te ame así, yo no te ame así. Que exploten los me gusta, aplaude Samira. ¿Qué opinas vos a mí? Qué tema para las madres, ¿no? Impresionante. Ah, dice, ¿sabés qué está aprendiendo el tema de elegante que viene ahora? ¿Cómo es? Ya lo va a aprender todas las letras. Dice Jorge Cante Maestro, dice Gabriel Castro. Nancy Epulf, dice, wow, crecí escuchando al gran Sandro de América. Petronito Oliva, me corto la avena con una hamburguesa, Jorge, dice. Vamos, Petro. Griselda Aguilar, buenísimo, Jorge. Porteña, presente. Daniel Altamirano, Babo, George. Qué lindo lo que puso Dani en el Facebook, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Se ve que anoche estaba melancólico Dani y se puso a contar su historia. Que nos conoció en el Facebook, que vino a La Rioja, que subió al escenario mayor de La Chaya. Ahí lo conoció a Renzo y al Gallo, que quería, era su sueño conocerlos a ellos. Y ahora, la semana pasada, en Buenos Aires, en el show de Gallo, como no nos extraña, siempre hacen lo mismo. Él y Renzo, que son unos grandes personas, lo hicieron subir a él, a nuestro querido amigo Ignacio Morales, de Baristo, y a todos, Tato Flores, todos los riojanos que andan por allá. Pero lo gracioso de esto, que Daniel no es riojano, no es riojano, pero tiene ese corazón puesto acá en La Rioja y lo hace saber, ¿no? Lo hace saber con los comentarios, lo hace saber con el cariño que nos brinda. Danielito, querido, siga soñando. Nosotros solo hemos aportado un granito de arena para que usted cumpla su sueño. Así que, felices de que vos hayas podido cumplir tu sueño. Bravo, Dani. ¿Cómo estamos con los mensajitos, Gonzalo? A full, a full con los mensajes. Entonces, Clara Díaz dice, buenas noches, permiso, derrotarán presente. Juan Carlos Reynoso, pasan muy rápido los mensajes. Juan Carlos Reynoso dice, genios, maestros, un fuerte abrazo. Recién picamos los 200 en vivo, conectados, por eso la cantidad de mensajes. A full con los mensajes. Diana Váez, guau, Jorge, escucharte es espectacular. Dice desde Puerto Rico, manda saludos a Diana Váez. Le agradecemos en vivo a Tomás Ignacio Ogas por el sonido. La verdad fue la apuesta de él. Ah, impresionante. Vale, Tommy, tremendo. Muchísimo, para que esto salga, para que su casa llegue de la mejor manera, ¿no? Amalia Laino está viendo y manda palmitas. También le estamos ocupando el quinche a la Amalia. Tiro beso hoy de Amalia. Tiro beso. ¿Para quién será? Vaya a saber. Cantale, Esteban, querido, cantale, por favor. Vení, Tomás, vení, toca, vení, toca, vení, por favor, vení, que esto va a ser así. Estamos en familia, estamos en vivo. Es el clásico, lo vieron, ¿eh? Ahora va a tocar el que sabe. En un momento, José Luis, ¿dónde es José Luis? Mi querido amigo, quiero que haga un plano allá a las mamis. Vieron casi todas las mamis a visitarnos. Así que, bueno, cantale, después hacemos el plano. Métenle nomás. Cántele, maestro, por favor. En el prado y en el mar he deseado quererme mucho más. Amame, bajo el sol y por las sombras son tus besos que me nombran así. Amame otra vez. Tus palabras, además, me acarician siempre como un final. Acaríciame, tú bien lo sabes, como te quiero. Cuándo quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor lo soy. Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré, quiere ver. Qué ganas de besar, que me baja, che. Romina, te habla. Y me llena de inquietud cuando espero y no llegas tú. ¿Dónde estás? Qué ganas, más no veo que regreses y me abraces y me beses así. Bésame otra vez. Tus palabras, además, me acarician siempre como un final. Tus palabras, me acariciame, tú bien lo sabes, como te quiero. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor lo sos. Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré, quiere ver. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor lo sos. Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré, quiere ver. Al Dios. Fuerte, 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 ese aplauso. Chugle de corazones para Esteban Rodríguez. Profesor Esteban Rodríguez. Valeria Narváez, dice, qué tema, todos apretando ahora. Están todos viendo desde la cama mucho. Qué manera de chivatear, salto del tigre. Romina Peinefil, dice, hermosa voz, Esteban. Muchas gracias. Wilson Alexis Pinto, saludo, amigo Esteban Rodríguez. Qué tema, por Dios, para meterle porrón. Pitino, un saludo ahí para la gente del barrio. Bien, Esteban, bendiciones, dice Nélida Cuevas. Cristian Soto, re lindo. Mario Tanquía Fuente, usa, dice el amigo Mario Tanquía Fuente. Clara Díaz. Mario Tanquía Fuente no es un bombisto muy reconocido en La Rioja. Puede ser un amigo que toque percusionista. Percusionista, sí, yo creo que sí, lo veo en el Facebook, lo sigo. Hijo de Don Tanquía. Sí, sí, hay que seguirlo al amigo. Cristian Soto, re lindo. Dayana Baez para enamorarse, dice. Ay, Dios. Daniel Altamirano, soy riojano de corazón desde que te conocí, querido amigo Silvio. A la vez conocer... A ver, para hablarlo, ahí está. Desde que te conocí, querido Silvio, a la vez conocer a todos ahí, uno mejor que otro como ser humano. Brindo por todos ustedes y algún día volveré siempre con la camiseta de clásico. Gracias, Dani, querido. Gracias, amigo. Te ganaste un lugar en nuestro corazón hace rato, hermano, con tu gesto, con tus pocas palabras. Y con que nunca aprendiste a decir, como te enseñaba Jorge, vamos, Jorge, ¿te acuerdas? No sabía usar el vamos, el momento exacto. Él tiraba el vamos, vamos, pero no era el momento. No era el momento, no era el momento. Che, Silvio, buenas noches para todos. ¡Wow! ¡Por el aplauso! No es César Palavecino. Ignacio Tomás. Es Ignacio Tomás Ogas. Hoy me escribió gente de Chamical, bueno, contenta porque ya llegó el viernes para ver el clásico. Dice que los saludemos para Gaby Agüero, que siempre, que todos los viernes nos está viendo, dice que nunca le mandamos un saludo. ¡Gaby Agüero! Yo le expliqué que, bueno, gracias a Dios nos ve mucha gente, nos sigue y mucha gente nos escribe y se pasan los mensajes rapidísimo. Y bueno, nos estamos en 250 ya con los temas, con el saludo tuyo nos fuimos a 250. Un saludito para los hermanos Paredes también, Juan Alpade, de Chamical. Así que bueno, para toda la gente de Chamical también que nos sigue. ¿Puede ir el clásico los viernes a Chamical una noche ahí en un bar? ¿O solo es de nuestro amigo Soda Madrid y Chamical? O que nos invite Soda. O que nos invite Soda. Tenemos que ir a Chamical en un bar, en algún lado, en una casa particular, llevamos el clásico e invitamos a todos ahí. Ahí están saludando desde Jorge Guanchuy, desde Santa Rosa, La Pampa. Santa Rosa, La Pampa, Jorge Guanchope. Cristina Soto, saludos desde Sierra Grande. Muy bien. ¿Será en el sur? Dice Marta Montenegro, vamos Chamical. Muy bien, Martita. Antonio Milán dice, saludo de Vietma, Río Negro. Hablando de Río Negro, tengo un negro acá que quiere cantar. Hay un tema que lo llevó a la fama, lo catapultó a la fama. Es más, se terminó casando porque la enamoró a su señora con este tema. Sí, con ese tema. ¿Puede ser, negrito, que nos haga un tema para todos ustedes? Pero lo estás largando en frío, lo estás largando. No, me parece que está bien. Canta Gonzalo Gaitán de esta manera. Sí, Silvio, ya entra en calor acá con la parrilla que está. Mirá, tengo la espalda. Vamos, Yuli. Saludos para toda la gente que está viendo desde Comodoro, de Ibarrabia. Están escribiendo ahí estas canciones dedicadas para toda la gente de Comodoro. Para la gente de Buenos Aires que también nos sigue. La gente de Chile, la gente de Paraguay, la gente de Brasil. La gente de Nicaragua, los amigos de New Jersey. Para nuestro amigo Tony Salto, se viene a esta melodía de amor de Gonzalito para todos ustedes. Amor. Mi amor, mi amor, mi amor, es imposible Seguir viviendo así, de esta manera Te siento respirar junto a mi cuerpo Y no te puedo amar cuanto quisiera Mi amor, mi amor, mi amor, la luz me asusta Me deseo descubrir que te has marchado Prefiero continuar en la penumbra Prefiero imaginar que te has quedado Mi gran amor, mi amor, mi amor, no puedo más Arránjame la vida, pero no me dejes más Mi gran amor, no puedo más Me muero entre tus brazos Me muero entre tus brazos Y me muero si no estás Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi gran locura No puedo respirar No puedo respirar cuando me besas Y luego si me faltan tus caricias Me ahogan el dolor y la tristeza Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, es imposible Seguir viviendo así, de esta manera Luego si me faltan tus caricias Me ahogan el dolor y la tristeza Mi gran amor, no puedo más Arráncame la vida, pero no me dejes más Mi gran amor, no puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero si no estás En la viola, Raúl Sánchez Mi gran amor, no puedo más Mi gran amor, no puedo más Mi gran amor, no puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero si no estás Oh, qué músicos La verdad, un placer, un placer cantar con estos músicos Fuerte el aplauso para los músicos, impresionante En un momento se me perdió la letra, che Qué maestra, negrita Tuvimos que improvisar ahí Gracias, gracias Y es Gonza, mira Pico Para nuestro querido amigo El enano Sergio Sufán Hola, sí Es imposible este clásico Porque acá hay gastos Hay grandes inversiones Todos los viernes Y gracias a ellos El apoyo incondicional Que nos llaman y nos dicen Ahí te tiro un centro Decime qué necesitas Y... Grandes amigos Grandes amigos Y gracias a ellos Sale todo eso A ver qué dice Cristina Soto Fabián Cuadrado Gracias Fabián, saludos A tu señora Nélida Cueva Felicitaciones desde Uruguay Desde Canelones Nuestra amiga Nélida Saludos de San Gregorio Dice Eva Torres Sergio Sufán Gracias, los quiero mucho Dice el enano Sergio Buenano Gonzalo, qué bonito que canta Sosu romántico La Abu del clásico Les manda muchos cariños a todos Dice Nilda Herrera Nilda Herrera Gracias Nilda es hincha fanática de Boca Nilda, nuestro querido amigo Viva en la Boca Seguimos cantando Seguimos cantando Se acuerdan de ese tema Puede ser Para mi viejo Querido Porque todos estos temas Los escuché Gracias a mi viejo Y a mi vieja Al zurdo A la Cristina Me crié Escuchando estos temas Les recuerdo Porque son más viejos Que yo Yo también Que yo sea viejo Pero estos temas Son viejos Más viejos que yo Pero me Me crié Escuchando estos temas Así que Para vos Zurdito ¿Dónde andás? Para vos ma Para vos A ver cómo sale ¿Dónde andás? ¿Dónde andás? No sé No sé Que tienen tus ojos No sé Que tiene tu boca Que domina mis antojos Y mi sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche De noche Cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo Para adorarte Qué influencias Qué influencias Tienen tus labios Que cuando me besan Tiemblo Y hacen Que me sienta esclavo Y amo Del universo Del universo ¡Dale Raulito! Dale Raulito ¡Dale Raulito! 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 Y amor del universo. Para todas las mamis. Grande. Tomás está tirando el centro, cabeceando. Sí, señor. Qué bonito, qué bonito. Simplemente gracias Silvio, dice Zulema Torres. Inés Díaz, qué hermosa voz. Ramón Rueda, lo felicito a esa persona que está actuando. Lo felicito de todo corazón. Si pueden complacer con un tema bien romántico. Para un saludo, para Roberto Cabello, de parte de Aveguita, con todo el amor. Muchas gracias, muchas gracias Ramona. Ahí le van a cantar los muchachos para usted. Toda la noche va a ser música romántica. Bien Silvio, y qué guitarrista. Raúl, dice Petrón Oliva. Isabel Ramírez, bella canción Silvio. Muchas gracias. Vamos Silvio, dice Dani. Ahí está metiendo el vamos. Vamos Dani. Jorge Trovadores, saludo de New Jersey. A todos ustedes, buenísimo Silvio Romero. Gracias, Jorgito querido. Che, chancho. Sí, papá. Y están a full los aros también, ¿eh? También hay aros por este momento. Jorge Ernesto Farías, que ya nos tiene acostumbrados con su aro. Dice, aro, aro, aro. Buenas noches, queridos amigos. Ustedes siempre son unos señores, pero hoy parecen cardos rodeados de tantas flores. Opa. Ah, sí, con las mujeres, las chicas. Dice Vane Rodríguez, ¿dónde está? Grande Silvio, desde la primera vez que te oí cantar, fascinada con tu voz y su sentimiento por la música. Muchas gracias, Vane. Vane Rodríguez, si no me equivoco, hermana del Gaby Rodríguez. También tira otro mensajito, Vane dice, Silvio, justo hoy tenían que ser estas canciones. Upa. Yo sola y cantando los gritos. Los vecinos me van a coger del valle. Qué lindo, qué lindo. Estelita Esperanti dice, sensacional Silvio Romero. Juan Carlos Catalán, hola, saludos desde la consulta. San Carlos Mendoza, muy buenas canciones. Miguel Gómez, desde San Rafael Castillo, Buenos Aires. Al amigo Sebastián Adam, le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos siempre su corazón tan grande de raza folclórica. No estamos haciendo folclórica y Seba también nos da una mano. Gonzalito, te cedo el trono y anda, fíjate qué está haciendo Julio y yo, presentándolo. Tomá, toma, crack. Esto es como chilla esa parrilla. Impresionante. Chilla, chilla, chilla que te chilla la parrilla. Salió un microfonazo. Impresionante acá. ¿Dónde estás, Cleber? ¿Dónde estás, Cleber? Vení a ver, vení a ver esta parrilla que te chilla. Impresionante. Tomáme la parrilla. Bueno, Yuli, ¿qué tenemos para esta noche? ¿Cuál es la vedette de esta noche? ¿Cuál es la vedette de esta noche, Yuli? Buenas noches, ¿cómo van? Esta es la vedette de la noche. Toma, Jop. Toma. Toma, Julio. Toma, Jorge. Toma, Jorge, dice. Toma, Jorge. Toma, Jorge. No, Toma, Jorge. Pensé que Toma, Jorge. En domingo, carne asado. Este es el corte especial. En domingo, santo asado. ¡Alá! ¡Bravo, Yuli, bravo! Impresionante, Yuli. Vení, vení. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Corre este. Mirá lo que es. ¿Qué es, Yuli, Joe? Bien. Clávalo, Yuli, clávalo. Tremenda, tremendo. Va a meter la mano también, mirá. Va a meter la mano también. Impresionante. Papá. Acá está el Toma, Jorge. Mirá lo que es. Toma, Jorge. Toma, Jorge. Papá. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Ese qué? Este corte se llama Chayeros de Ley. ¿Ese corte no sabe ser zurdo? Es Toma, Jorge. Muchas gracias a nuestros queridos amigos de Domingo Santo Asado, Avenida San Francisco. Vamos para allá, Sancho. Tenemos, tenemos, tenemos aficiantes. Mirá, disculpame que te corte. Esteban, vos, Tomi, querido, métele, métele esa producción. El Clásico de los Viernes va saliendo con mucha producción. Para todos ustedes. Los aficientes. El Clásico de los Viernes. Folclore, familia y amigos. El Clásico de los Viernes agradece por su apoyo permanente a las siguientes firmas. Domingo Santo Asado. Carne como Dios manda. Tello Muebles. Secretaría de Turismo. Fabicil Refrigeración. Secretaría de Comunicación y Planificación Pública. Academia de Tenis Gonzalo Gaitán. Aguas Riojanas. Raza Folclórica. Rodríguez Obras y Servicios. Torre Fuerte Producciones. LR Estudio Torres. Clever Producciones. Al señor Gobernador, Ricardo Quintela. El Clásico de los Viernes. Folclore, familia y amigos. Ahí estaban los aficiantes. Gracias, Tomás, querido. Y gracias a todos los aficiantes. Silvio, ¿es nuevo eso que acabamos de implementar esa propaganda? Estamos constantemente innovando. Innovando, innovando. Me encanta, me encanta la palabra innovar. Innovar. Están todos los muchachos trabajando durante toda la semana. Por ahí las mujeres, que las mujeres se ponen media tóxicas. Hicen todo el día, está con ese clásico, le dicen la toma. Jorjito, ¿a qué vamos a ver a casa? No, no, pero sinceramente, que no nos culpen. Nosotros somos ensayos una sola vez. Bueno, después me echan la culpa. A José Luis también tiene que estar llamando a cada rato. Quique, lo mismo. Che, pero bueno. Yo no sé algo. Cántele, maestro, por favor, cántele. Canta Jorge Narváez, la voz sexy del clásico de los viernes. Chim. No me olvido de esa tarde cuando hablaste de marcharte Y quizás recordarás lo que pasó En mis horas solitarias, por mis penas que te llaman Me pregunto, ¿cómo te dejé para enterir? Llorando estoy, sé muy bien que te perdí Te perdí No sé Vivir sin tu cariño No podré Resistir Si no estás No podré Vivir sin tu cariño No sé Resistir Si no estás En mis horas solitarias Con mis penas que te llaman Me pregunto Me pregunto Me pregunto, ¿cómo te dejé para enterir? Llorando estoy, sé muy bien que te perdí Te perdí Me pregunto, sé muy bien que te perdí Vivir sin tu cariño No podré No podré Resistir Si no estás No podré Vivir sin tu cariño No podré No podré Resistir Si no estás Raúl Sánchez Raúl Sánchez No sé Vivir sin tu cariño No podré No podré No podré Resistir Si no estás No podré No podré Vivir sin tu cariño No podré Resistir Si no estás No podré Si no estás No podré Y José Luis casi se desmaya Cuando canta Jorge No juegue con los bigotes del león Por favor José Luis casi se desmaya Con esas charlas no hace charlas Que cantor Jorge Narváez Por Dios, ahí anda la Guille, su hija Que también vino al clásico Guille, ahí anda mi querida amiguita Mi alumna, mi alumna Qué grande la Guille Vos sabés que se me fue Un mensaje por acá de un amigo Donde está Que nos cuenta que Tomahawk Es un arma que usaban los moicanos Mirá vos como uno aprende No, con esto de andar bebiendo Por ahí Te pego en Tomahawk Sí, dice que Tomahawk se llamaba Un arma de los moicanos Sí señor Gracias amigo por informarnos ¿Y si era hecho con el hueso ese? Parece, era hueso de Pata de elefante Mutuco Inés Díaz, Silvio Un tema para todas las mamás De Salto Provincia Buenos Aires Eli Gaitán está viendo Sergio Sufán Dice Capo Gracias Este tema lo toca Tomi, ¿verdad? Sí Vení, toma Vení, vení Tirale el micro al negro Hacemos un tema Hacemos un tema para que todas las mamis lo bailen en su casa Lo sacan al viejo que está echado ahí en el sillón Y le sopan un poquito las rodillas y le dicen Vamos a bailar que es el día de la madre A ver cómo dice Búscame si tú lo quieres Y llámame a viva voz Más sabrás por la presente Que quiero ya decirte adiós Pues tus caprichos me han hartado Un muñeco ya no soy Y todo aquello tan amado O ya mi alma envenenó Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar Que dirán Porque yo quiero Que sea franca y leal Sin esconder Nuestro querer Tu actitud a mí me enerva Pues siempre estás pensando en él Y me guardas de reserva Y vienes al anochecer No tenés en mi confianza No tenés en mi confianzas Crees que te engañarás Y estás haciendo la balanza Decídete no puedo más Porque yo quiero Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Porque yo quiero Que sea franca y leal Sin esconder Nuestro querer Tú vas mal aconsejada No hay amor en tu sentir Y me amargan tus jugadas Y ya quisiera ver su fin Y de este raro laberinto No podemos ya salir Mi gran amor ya se ha perdido Yo ya el sufrir Es para mí ¡Uh! ¡Qué bonito que lo bailaron! ¡Por Dios! ¡Ya acá lo vimos! ¡Ya acá lo veíamos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo invitarlo a Nadine Que venga a disfrutar del Clásico de los viernes Es muy lindo desde que llegó No para de hablar por teléfono Pero así son Así son los empresarios Famosos Famosos jugadores ¡Fuerte el aplauso Para nuestro querido amigo Nadine Buleiman La magia Para mí Como siempre lo digo El número uno Del padre Riojano Enrique Elme Enrique Elme Él fue quien Quien rompió fronteras Él fue quien salió A ver que del otro lado De la provincia Había otro nivel Y lo trajo Y gracias a Nadine Hoy lo tenemos a Pablito Lo tenemos a Matías A Pipa Todos los changos Que andan por todo el mundo jugando Julio Córdoba Y junto a Nadine Con Pipa Callizo También que salieron Cuando era todo un misterio ¿No Gonzalo? Salir a jugar a otras provincias Fernando Castro Fernando Castro Y la camada De pequeños grandes jugadores Que se viene también De la provincia Raúl Sánchez Y del interior De nuestra provincia También ¿Quién? Raúl Sánchez Está más plano Me dijo Altiplano Estoy a dieta Estoy más plano Cuídate a nadie Qué jugador Raúl Sánchez Qué jugador Bueno Bienvenido Nadine Querido Un placer tenerte acá Amigo querido Qué torneo te mandaste El fin de semana Hermano Así como nada Tranqui Llegó a ser y final Al torneo más grande De la Padre profesional De la Argentina Sí señor Es el torneo Que más puntos Y plata reparte Acá en nuestro país Así que bueno Un orgullo Para nosotros Riojanos Y amantes De este deporte Que se haya hecho En la capital Riojana Este Este torneo Bueno Tan tan lindo Y otro orgullo Para nosotros Haber tenido A todos estos cracks De la productora El clásico Haber salido El streaming Para todo el mundo La productora El clásico Fue la que Se encargó Del streaming De ese De dicho torneo Que salió Para todo el mundo La transmisión Salió para todo el mundo Seis horas Sin repetir una palabra Tuviste relatando Y comentando Los partidos De gritos Te recibiste De comentarista ¿Cómo te dicen A vos negro? Comentarista Cantale Esteban Maestro Por favor Hay un tema Un tema Que le gustaba El zurdo Dice que con ese tema Bailaba y besaba En el 3 de febrero El zurdo Dice que bailaba En una baldosa Cuando volvía Al otro fin de semana El señor Montoya Que era el presidente Del club No le quería cobrar La entrada Le cobraba Pastina Para poder Desgastaba el piso El zurdo En una baldosa Que maestro Hasta que llegó mamá Y le cortó las alas Le saco los zapatos Cántele maestro Por favor Lloré en pupula Que el zurdo Lo llevan preso Desde ese tiempo Desde ese tiempo Espero oír tu voz Sentir tu amor Y no hago más Y no hago más Que repetir Si tú no estás No sé vivir Cada rumor El amor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo Junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Tu esencia se quedó Y tu risa Al infantil Creo escuchar Las noches frías No brilla más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy ¿Dónde serás? ¿En qué te vas a ser Encuentras un cariño? Aunque este es un martirio Es un martirio para mí Ay, amor Ay, amor Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa Infantil Creo escuchar Las noches frías No brilla más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy La, 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 la La, 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 la Es de que tú No estás Llorando estoy La, 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 la Grito Por Dios qué cantores, qué músicos que tenemos en el Clásico de los Viernes qué placer que me doy gracias Dios mío por bendecirme de esta manera con mi familia, mi amigo mi hija, mi padre, mi madre con estos cracks, amigos de la vida que son unos cracks, qué músicos qué cantores, por Dios, gracias Chango, gracias hermano es un saludo para Alvarito que le presta la bata a Gonza le vendió le vendió cuánto son, 300 de los verdes son un montón gracias Alvarito, querido y suerte mañana, mañana tiene carrera mañana, mañana tiene carrera vamos a ir a alentarlo como decíamos ahí hablando de mezclando la música y el deporte en este caso el clásico con el pádel acá pasa lo mismo que pasó en la transmisión te digo lo mismo, es muy fácil llevar un programa adelante ya sea de conducción o ya sea vos Silvio, como cantando con estos cracks que tenemos atrás, acá al lado tremendos músicos y tremendos laburantes los que están detrás de cámara impresionante claro, así lo resumiste en la reunión después del post campeonato cuando lo felicitamos a todos los muchachos Gonzalo dijo con semejante equipo cualquiera es Messi así es cualquiera es muy fácil ser Messi con semejante equipo así que bueno, gracias José Luis gracias Tomás gracias Quique por no estar por lo mismo te queremos pero donde manda la señora cierto Quique muy bien Quique, te queremos mucho gracias Jorge querido que músico que sos bicho con la viola eléctrica y que y en el pad venía a hablar ya me tenté ya me tenté gracias hermano querido cantale Gonzalito cantale vení Tomás vení porque esto va a ser así unida y vuelta para todas las mamis que el domingo va a estar en su día canta Gonzalo Gaitán sigue con sus melodías de amor y ahora siéntate allí de frente escúchame muy bien y sin interrumpir hace ya tiempo que quería decírtelo tratar de cumplir inútil rezo todo sin alegría sin una lágrima nada para gritar y para ti tu trampa me atrapó y yo también caí que pasa el próximo le dejo mi lugar pobre del que vendrá que pena me da cuando en el cuarto él te pida siempre más nada te costará se lo concederás como sabes fingir si te dan la muda yo te conozco bien no sufro más por ti y si vuelves a mí te lo demostraré porque esta vez no sé no sé te olvidarás ahora desnúdate sabes hacerlo bien pero ilusiones no que ya no caigo más y te arrepentirás cuerpo sin nada y te arrepentirás cuerpo sin nada y te arrepentirás No, 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 no Sí, quiero avisarle a todos los amigos que esta noche, no, mañana, sábado 16, en el Superdomo La Rioja está el amigo, ¿cómo se llama? El amigo Camilo, Camilo Nicolás, es un humorista que viene desde Córdoba y va a estar en el Superdomo. Aquí tenemos entrada para regalarle. Mírame acá, por favor. Impresionado, perdón. Mira lo que es eso, ¿de dónde es eso, Gonzalo? Impresionante. La mejor carnicería de nuestra provincia. Santo, Domingo Santo Asado. Domingo Santo Asado, carne asada, toco piedra libre, salvo a buscar. No, 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 no. Entre la publicidad de Gonzalo y de Yuli, Domingo Santo Asado, toco piedra libre, salvo a buscar, picada y todo lo demás. Se están haciendo famosos los muchachos de Domingo Santo Asado. Sí, 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 me dijo. Carlitos Luna, le mandamos un saludo. Y el amigo Gerván Vega. Tremendo, mira lo que es el corte, mira, ese corte y culchi. Cuatro de Vázquez son los muchachos de Domingo Santo Asado. Gerván Vega, Carlos Luna, el hermano de Juan Luna. Así que le mandamos un saludo. Déjalo acá nomás, déjalo acá. Jorge, ¿volviste al Vázquez? ¿Puede ser? Te vi tirando de tres. Ujú, ujú. Ustedes están tirando de tres, de cuatro. Tres de la tarde. De tigre. De tres a cuatro. Cántale, maestro, por favor. Hay un tema que me re gustó cuando le ensayaban. ¿Puede ser? A ver, a ver, a ver, a ver. Para mi hija Guillén de Mina le voy a cantar esta canción. Fabián Cuadrado, ídolos, dice nuestro querido amigo Fabián Cuadrado. Mario Machete. Silvio, querido, saludos desde Zapala, Neuquén. Abrazo grande, qué voces, hermanos, qué músicos, sí, qué músicos. Por Dios, Mabel Gladys Barzola para todos, los felicito para todas las mamás. Mariela Maggioni, excelente. Mario Francisco Caichu. Póndale el chile primero antes que vengas para acá también. Esperando los viernes para escuchar buena música. Saludos de Trujillo, Perú. Hay hermanos de Perú, hay hermanos de Uruguay, hermanos de Brasil, hermanos de Argentinos por New Jersey, por Nueva York, que siempre están viéndonos los viernes. ¿Me puede dedicar, Carmen, ese tema, por favor? Me encanta. Para Ramona de Santa Rosa. Para usted, Ramona de Santa Rosa, canta Jorge Narváez la voz melódica del Panamericano cuando la Romina lo deja. Ay, amor, para vos solita, chiquita de papi. Mira que te como. Para vos, pupi, mi amor. Así de plano acá, para la remera. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no Soy honesto con él y contigo, a ella la quiero y a ti te olvidar Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferes, ya no te aferes, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte, no ver Y hoy que has vuelto, ya de eso no hay nada Ya no debo, no puedo quererte, ya no te amo Yo me he enamorado de un ser divino De un buen amor, que me enseñó a olvidar, ya no te aferes, aún no te aferes, aún no te aferes, aún no te aferes, aún no te aferes Ya no te aferes, aún no te aferes, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no, no La, 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 la Vigilán Vigilán Que cantor Jorge Narváez, querido Por Dios, nos estamos yendo Feliz día a todas las madres Feliz día a todas las madres Feliz día a los que la tienen Para los que la tienen y para los que no también Feliz día a mi mami, que la amo con todo mi corazón Vamos a hacer un saludito especial Un saludo muy especial Para mi suegro, Vicente Laino Que está cumpliendo sus pícaros 78 años Y vos sabés, le voy a contar No sé si sabían Que justo hoy, en el cumpleaños de mi suegro En el cumpleaños 70 Es cuando yo empecé a cantar al público O sea, yo también estoy cumpliendo 8 años como cantor Así que bueno Sí señor, hoy el cumple de mi suegro Y estamos cumpliendo 8 años de la música Algo realmente increíble ¿Quién? Tu hijo ¿Cómo se llama? Isail Gran jugador de básquet ¿Dónde vamos? El nene de José Luis Está cumpliendo año el domingo Raulito se viene el cumple también Y bueno, yo estoy cumpliendo 8 años en la música Así que no tengo palabras de forma de expresar lo que la música me ha dado Yo no sé si le he dado mucho o poco Pero realmente el cariño y la parte sentimental y afectiva que devuelven cada uno de ustedes No, no, no hay forma No hay forma de comprarlo No hay forma de comentarlo No hay forma de explicarlo Los mensajes que nos mandan en cada Otra, otra Seguimos festejando Hoy llegamos a los 127 mil seguidores En la página Hoy llega Hoy superamos Me llega un mensaje Gracias Gracias seguidores Gracias Surdo Saludos Surdito querido A ese viejo Gracias Gracias Petrona Gracias chiquita Chiquita del papi Le digo gracias Ahí le mandaba Se siene Petrona amiga Dejame la casa Dejame los pases Así que bueno Bueno Tenemos mucho por festejar Somos felices Somos unos agradecidos A Dios Feliz cumple Suegro querido Feliz Feliz Vida Todo Y estoy muy agradecido Hoy cumpliendo 8 años en la música Lo quiero mucho Vicente Lo quiero muchísimo Un gran saludo Mañana le caemos con una serenata ¿Puede ser? Dice No sé Dice Nos vamos gente linda Feliz día a todas las mamis Que la pasen Cuídelán Denle un abrazo Denle un beso Que es mucho más lindo Que llegar a llevarle flores Cuando ya se nos fue El abrazo En vida Sí señor Un saludo para mi vieja Para mi mamá También un saludito grande Hay un tema Hay un tema que Me catapultó a la fama No Un tema que una vez Cante de cara dura Subí un karaoke De un tema De un tema del gran Camilo Sesto Quiere ser mi amante Y tuvo más de un millón De reproducciones En el Facebook Y hay muy muchos seguidores Que están ahí Que me empezaron Se fueron sumando a la página Por ese tema Y siempre nos lo piden Así que para todos ustedes 400 mil amantes Tiene reproducciones 400 mil amantes Para todos ustedes Tema de Camilo Sesto Quiere ser mi amante Y nos vemos el próximo viernes A puro folclore Si Dios así lo quiere Para vos, Amalia Decir te quiero Es decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas y respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en el río Un amor como el mío No se puede acabar Y estando lejos Te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor No es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser Mi amante Es bonito reír Amar y vivir Todo por alguien Yo necesito sufrir Llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser Mi amante Yo necesito saber Si quieres ser Mi amante Sueños que son Amor Son sueños que son Dolor 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 Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser Mi amante Dale Llorito Solo Yo necesito saber Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Es vivir o morir, vivir o morir, y quieres ser mi amante Es vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Es vivir o morir, vivir o morir, y quieres ser mi amante Es vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Chau, gracias, nos vemos el próximo viernes, si Dios así lo quiere Es vivir o morir, vivir o morir, y quieres ser mi amante Es vivir o morir, vivir o morir, contigo Es vivir o morir, vivir o morir, y quieres ser mi amante El clásico de los viernes, folclore, familia y amigos Agradece por su apoyo permanente a las siguientes firmas Domingo Santo Asado, carne como Dios manda Tello Muebles, Secretaría de Turismo Fabicil Refrigeración Secretaría de Comunicación y Planificación Pública Academia de Tenis Gonzalo Gaitán Aguas Riojanas, Raza Folclórica Rodríguez Obras y Servicios Torre Fuerte Producciones LR Estudio Torres Clever Producciones Al señor Gobernador, Ricardo Quintela El clásico de los viernes, folclore, familia y amigos